Saludos habitantes del multiverso, estamos aquí en un momento histórico, seguramente el momento más importante, no solamente en la historia del estándar coleccionista, no solamente en la historia de YouTube, sino en la historia de toda la humanidad y el protagonista absoluto va a ser Chini Cuila. Así que Chini, por favor, te lo suplico, haz un saludo a todos los habitantes del multiverso con tu estilo, con tu arte, con tu magia, con ese estilo tan slank que te caracteriza. Adelante Chini. ¡Qué hype, qué hype, amigas! Chini, tú vas a ser el protagonista absoluto de este video porque quiero que nos cuentes, porque muchos conocen a Chini Cuila como pieza angular de este canal, junto con Botita, como personaje. Pero no conocen lo que hay detrás. Chini, cuéntanos, ¿qué hay acerca de tu familia? Ay, no sé, no sé nada de mi familia. Un día desperté y estaba solito, solito. Y no volviste a saber de ellos. No, por más que los busqué, los busqué, no, y sus luces. Pues Chini, déjame decirte una cosa. A raíz de muchos viajes en el multiverso, no solamente pude contactar con tus raíces, de dónde vienes, sino que también pude encontrar a dos personas que te han estado buscando desde hace muchísimo tiempo, Chini. Ay, no me digas que me desmayo. Exactamente. Así que, pues, denle la bienvenida al papá y la mamá de Chini Cuil. Todos se desmayaron. Ay, no lo puedo creer. ¿Estás feliz, Chini? Sí. Ay, mamá, no te caigas. Llevamos mucho tiempo buscándote. Y ya te encontramos, hijito. No saben, yo también cómo los extrañé. Ay, no lo puedo creer. Ay, no, yo voy a llorar. Pues para que veas, Chini, que no estás solo, que realmente encontramos a tu familia y hay mucha más por ahí. Ya te contarán, porque me han contado muchas historias de cómo eras pequeño, cómo eras un latoso, incluso dentro del huevito en el que naciste. Pero, pues, aquí está la hermosa familia de Chini Cuil. Ay, qué bueno, no lo puedo creer, mamá.